Se muestra de espaldas y temerosa ante nuestras cámaras. El secuestro al paso que sufrió para robarle su dinero mediante una aplicación de su celular dejó atormentada a esta joven. Con miedo, cuenta paso a paso el terror que vivió por más de tres horas. Nos dicen con arma de fuego, las dos personas, la que está en el copiloto y la que está al lado izquierdo mío, que ya perdimos, que ya perdimos, nos amenazaron y nos hicieron cerrar los ojos. Nos dijeron que cerramos los ojos y que si abriamos los ojos nos iban a disparar las piernas, que nos iban a disparar, que hagamos caso a todo lo que nos decían. La pesadilla de esta joven comienza aquí a la altura del puente Benavides cuando toma un colectivo con dirección al norte para dirigirse a su vivienda en el distrito de San Juan de Lurigancho. Al inicio todo era como de costumbre, tomó un colectivo que no le parecía nada sospechoso. Había varios carros colectivos, atiné a tomarme uno, que era uno negro, un auto negro. Cuando voy le pregunto al chofer, ¿no?, ¿cuánto me cobra hasta Hacho? Me dijo cinco soles, me subí, pero ya habían dos personas ahí. Yo no me percaté de que eran personas delincuentes, porque no presentaban eso, presentaban confianza. Todo iba bien, hasta que pasaron el peaje de la vía de evitamiento. Cuando los ladrones la amenazaron con armas de fuego a ella y a los otros pasajeros, mientras que viajaban en la minivan. Y nos decían que no nos querían hacer daño, solo querían el auto, nada más, querían llevarse el carro. Pero al momento de apuntarnos, nunca le apuntaron al chofer, simplemente nos apuntaron a nosotros. Yo pienso que eran cómplices porque al momento de robar, de amenazarnos con las armas de fuego, nunca le hicieron al chofer. Una vez que instauraron el miedo, los zampones empezaron a vaciar las cuentas de todos los pasajeros. Me quitaron mi celular, entraron a mi celular y encontraron mi aplicativo del BCP. Me pidieron el DNI, la contraseña, para poder hacerse la transferencia donde ellos tenían un celular y pasarse todo el monto de dinero. ¿A ti cuánto te quitaron? A mí me quitaron un monto de 240 soles. Incluso preguntaron si podíamos hacer adelanto de sueldo. Yo no podía hacer adelanto de sueldo, pero el joven que estaba me costó, sí podía hacer adelanto de sueldo. A él le hicieron un adelanto de sueldo mayor de 400 soles. Después a la otra persona también le hicieron algo de 4.000 soles. En medio del asalto, los delincuentes ingresan por aquí, por Puente Nuevo, para dirigirse nuevamente a la vía de evitamiento, con destino al distrito de Villa El Salvador, donde finalmente dejan a sus víctimas abandonadas en un descampado. Los asaltantes no quedaron satisfechos con el dinero robado. Pero seguían aprovechándose de la vulnerabilidad de esta mujer. Vilmente tocaron partes de su cuerpo. En esos momentos, ella solo deseaba que todo termine. Comenzaron a rebuscarnos y teníamos algo de valor. Incluso a mí me comenzaron a revisar y en ese momento también me comenzaron a hacer tocamientos indebidos. Y yo del nervio, del pánico que tenía, abrí el ojo y uno de ellos me tiró un puñete en el ojo y me tiró una cachetada. A uno le reventó la cabeza porque como no les dio bien la clave de su tarjeta, les reventó la cabeza con la cacheta del arma. Finalmente, ella y otras víctimas fueron abandonadas en el límite entre Villa El Salvador y Lurín. La joven cuenta que una vecina de la zona fue su salvación. Nos botaron en un pampón y nosotros comenzamos a caminar y más allá vimos una casita y una señora que vendía hamburguesas. Y la señora nos auxilió y nos dijo que no era la primera vez, que un joven venía, que le habían quitado todo, le habían tirado por acá. El caso viene siendo investigado por la comisaría de Mateo Pumacagua. No arriesgue su integridad tomando colectivos informales. Usted mismo puede evitar convertirse en la siguiente víctima. ¡Suscríbete al canal!